si te tengo creo que nosotros jugamos un evento o algo así ah ya me acordé un evento del dead de forna ajá mira ese es mi skin qué te parece y déjame la veo déjame pongo el mapa y ya veo vamos a poner el mapa verdad y aquí número 18 si ya me acordé ya me acordé es verdad gente sí está linda está linda la neca literalmente soy fan yo hubo un día que pusieron en la tienda soy esa soy esa y entré solo a comprarla así que de ahí no puedo ya ya voy a hacer una apuesta yo que apuesta con quién con mi chat que les vas a apostar está en tus manos eva si tú me ganas le doy subs a todo mi chat que está en tus manos mira yo no juego hace tiempo como que todo tu chat a todos no mentira no 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 mentira no 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 suelta una subes suelta una suelta una nomás decía todos y luego una no mentira era broma gente era broma era tacañisimo no no a todos cuántos son cuántos son no mucha gente mucha gente cuántos serían en total tan que me ponen patricio para abajo era una bromita gente chicos no me alcanza la plata igual tanta confianza te tienes no 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 solamente es una apuesta porque yo no juego hace tiempo y yo en el personal siento que tú juegas bien no 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 yo soy mala ya la verdad soy he jugado lo mismo nunca de fraude ya bueno vamos a ver igual igual jugamos este versus y luego nos vamos a una partida normal pues de chile no entraste si preparando a no what ya entre ya entre entre a ya me olvidé me estoy muriendo ah me olvidé de decirte esto es muy importante mi computadora de patata vámonos a otros clima que no saben valorar que ya ya entre pero me salen derrotado a la siguiente la siguiente está cargando todavía pero si me está cargando me está cargando todo demora una partida en cargar limitos para que vengan para que ahora están llorando ya y ahora sí y que últimamente cuando jugados a las veces que jugados hace un mes he jugado sin construcción ok tú dijiste construo sí 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 para para recordar los viejos tiempos con la doble pan con lolito no estamos en esa época no porque no tenía pc pero si miraba espérate dame un momento no me vayas a matar dame un momento ya pero está que se mueve el área hasta que viene su confi cuidado cuidado que te mueres a ver a ver a ver cómo se hacía el triángulo con la q creo a con la q ya no matamos ya no matamos ya no matamos sí 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 te dije ya cucho ah ya empezó no la apuesta verdad sí 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 puta ya me quito un montón ya te puedes curar dónde estás dónde estás disimula tu simple op mano uy creo que me voy a morir se muere se murió gente me quedé arriba digo dijiste tres verdad el mejor de tres no quieres apostar algo tú no no ya 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 ese es mi apuesta no más gente casi te gana una mujer listo apuesta apuesta apueste antonio apueste ya go 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 ese como es lo mismo ¿qué es esto? esperen, 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 chicos, tranquilos, tranquilos gente, un bujo ocurrió un bujo es que pensé que era el mismo mapa cambia el mapa todo el rato cambia, pero sí, solamente este y el otro este y el otro ah, va, va, va pensé que era el otro mapa, gente pensé que era el otro mapa no me pongan patricio por abajo, gente no me pongan patricio por abajo como te gana una mujer tú puedes, tú puedes ya go 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 ahora sí, ahora sí, esto sí le gana, esto sí le gana no, vida, ahí fue, puta como tú vas a matar ¿qué es esto? gente, gente, no puede ser no, 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 tranquilos, tranquilos, gente tranquilos, tranquilos o el que gane la ronda yo lo cambiaba ya el que gane la ronda 20 el que gane la ronda claro, pues, porque si no, muy rápido ok, ok, ok ya, 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 ya ahí tengo que protegerme, ¿no? te quedas, recién ya te voy aprendiendo yo vas, vas, vas hola, miércoles ¿se cierra el área acá? si no tengo cuidado tengo miedo, tengo miedo, gente tengo miedo está concentrada aún a ver, baja a ver, baja ¿cuándo estás? ¿dónde está? ¿cuándo está? ¿cuándo está? este pez se cura o no ese rosquete uff 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 dos, 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 dos dos, dos, gente dos, dos ¿cómo? te di un cofetazo te di un cofetazo creo que fue headshot creo, creo, creo claro que fue headshot me hiciste mierda nada, me eso ocurre de vez en cuando vamos no, este piro va a ser buenísimo ya, es que me estoy acostumbrando no juego hace tiempo entonces me estoy acostumbrando a ver uy, verdad, este es el que se mueve me acabo de acordar puta, me morí me morí, me morí me morí ala, madre no me acuerdo cómo construía tan antes más incómodo se me va a hacer construir Eva, espera, espera, espera te espero ¿qué pasó? no, mentira pelea ay tranquila, Eva ¿te di? ¿te di? te di dime que te di no ¿cómo? no ¿quién ha dado tu canal de tu pucha, madre le he fallado mucho, gente le he fallado mucho le he fallado mucho está bien, está bien, está bien está bien está raro el momento inútil me están poniendo tranquilos, gente 3-2 no, 3-2 vas a perderte Perú va a perder hoy es verdad Perú versus Colombia uy, con la rea buena uy, ¿cuándo te quité? me ma... ¿qué? teníamos de vida agaza cabrón ¿cuánto? espera, espera, espera ¿cuánto ping tienes tú? este streamer no me representa 95 con razón chat no me tengo 170 yo, gente es por eso bien no careo, eh manu gana por favor traje a toda mi familia no creo que el ping te haga recibir escopetazos así, tranqui ala, verga no sé cómo hasta que paga o es chistoso no, gente todavía falta esas hasta el 20 dijimos hasta el 20 o no no trampas pero uy, el área el área el área el área mal hambre Eva uy, sapo ¿qué pasó, Eva? ¿qué pasó? ¿me puedes atacar desde ahí? uy, se encierra, se encierra, se encierra Eva, se encierra esto es una bala esto es una bala esto es una bala sé que esto es una bala sé que esto es una bala oe, tú eres opresor, no uy, no uy, uy, uy cinco no, ¿cuántas es? ¿cuántas estamos ya? tres, cinco tres, cinco tres, cinco tres, cinco tres, cinco ¿quién lleva cinco? tú o sea, esta la he ganado yo pero tú vas cinco entiendo ok va uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah, ya te vi te vi te vi este mapa no me gusta en este mapa pierdo falta que una mujer te esté ganando mano no te mentalices muchacho tú puedes me siento muy claustrofóbico aquí no ¿sabes cambiar este rápido las las paredes? sí, no digo no ¿cómo te p***as? Antonio uy, uy, uy ok me he quedado a cinco de vida creo creo que me he quedado a cinco de vida ah, no a cuatro a cuatro a cuatro a cuatro uff, gente si pierdo hoy va a perder mi familia solamente digo Manu, eres como Cueva no, no, no tranquila, tranquila tranquila tranquila, tranquila ya estamos empatando ya estamos empatando a ver, ¿dónde estás? what? me sale que me salen tus pasos que están afuera ah, tienes que estar abajo, ¿no? estás abajo uy, lo acabé perdí vida perdí uy, ya no ¿qué es esto? uy uy, uy, uy eso no es real eso no es real cinco, cinco mierda aquí se decide todo ok ya ya le empaté ya le empaté ya le empaté casi, gente casi, casi casi literalmente estamos ahí fallando balas ahí te vi uy, si meditas acá me cagas si meditas bajaste, ¿no? falta P.K. si te gana una bebita no la veo no la veo no la veo ¿dónde está? what the fuck? ahí la vi no no uy, uy, uy mira disparaste y salió tu bala pero no creo que me fallaste seis, cinco gente seis, cinco seis, cinco remontando remontando por el Perú este es Perú versus Colombia aquí se decide todo no te creo no va a pasar no va a pasar buen versus, gente eh ¿quién eres, guacho? volviste, guacho ¿dónde me ponen? volviste, guacho ¿dónde estás? no, vida hijo de puta este es mi mapa este es mi mapa gente uy, uy, uy uy, no no uy, está blanca está blanca está blanca está blanca está blanca ¿qué va a ser real? quiero matarla quiero encerrarla quiero encerrarla no puta, soy estúpida no la vi no la vi no la vi quería encerrarla gente ya, no ahora sí no, ahora sí, gente serios 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 gente serios no me pongan patricios pónganle patricios Eva, me está poniendo patricios ¿qué es esa mierda? son dislikes patricios dando dislikes volviste guacho uy, me olvidé no le den dislike denle dos a ver, asoma 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 uy, este me p*** ¿cuándo te he quitado? 83 uy, 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 uy Eva, uy, cuidado, cuidado, cuidado a la miércoles a la madre me quitó todo no no, no puedes venir acá no puedes venir acá me voy a curar ¿estás acá? oye, si te curas eres rosquete gente, pero está permitido curarse no quieren que me curen ni siquiera what the f*** ¿dónde estás? no tengo balas no mucha madre la verdad que te voy a acercarte más screamer te voy a acercarte te voy a acercarte no puede ser gente ay, con horreo tranquilos aquí se decide todo aquí se decide todo ¿cuántas son? es el que llega a 10, ¿no? eh, no son 20 y vamos 7-6 y van como 14 o sea, tenemos un límite y es el que más wins tenga ah, ok, ok, ok no te pases no te pases no te pases me has quitado 180 creo ahorita ay, ese es el power me ha dado literalmente el cerebro una lobotomía de chill me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar ¿dónde estás? ya gente, no puedo ya basta de bromas basta de bromas ok, bajo, bajo, bajo me quedé arriba me quedé arriba y te gané altura y te gané altura ¿cómo pasó eso? 7-7 me quedé arriba 7-7 me quedé arriba para ganarle la altura gente porque sabía que iba a bajar eso fue estrategia pero mano te curaste pero sea rosquete gente está permitido curarme no me pongan patricios uy, cucho se me toca no ¿cómo? uy uy, uy, uy no le de click uy, uy, uy 8-7 Eva quedan 4 8-7 Eva pero está reñido está reñido está reñido está bueno está bueno me está gustando porque hay buena hay buena pelea hay buena pelea hay buen buen fight no, joder debe estar curando se me ha que dejar la cura a la gente no hay que dejar que se cure mira, mira cómo escapa mira, mira cómo escapa uy, el área me salió un balazo no 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 ayuda ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo me quitó tanto? 208 me has metido o sea, hubo un disparo que me quitó mucho gente, gente caí mal caí mal oh my god patricio o sea, no ok, acá ¿dónde está? ah, ya estoy mal ubicado mal ubicado se hace su puerto no no no, no, Eva no Eva, no gente ¿qué es esto? adrenalina hermano acá, acá, acá acá, acá y va uy ¿no te había curado? me asustaste ¿qué putas? ¿no te había curado? no sé sí, sí me curé pero qué hue puta susto vamos 8-9 8-9 8-9 8-9 gente una más marica me pegaste me 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 dolió el corazón mucha gente screamer le hice quitas acá no, me parí me parí me parí what the fuck ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás arriba? en el infierno no la vi gente, no la vi no la vi les prometo que no la vi en el modo fucking infierno listo vamos está en la 9-9 escúchame tenemos dos oportunidades escúchame aquí ya se decide todo gente por favor ahora sí voy a ponerme serio modo serio activado Eva modo serio activado ¿qué mentira? modo serio vete a modo serio gente ni una bala recibí es que yo tengo un botón Eva detrás de mi cabeza que es el modo serio si lo presiono me vuelvo vamos a quedar empate porque yo voy a ganar esta ya desactivo el modo serio o quieres que lo active desactívalo activa el modo P modo P acá abajo ¿no? what ah estás abajo a la verga no sé dónde está what vete a la GG gente buena 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 escúchame fue buena pelea fue buena pelea fue buena pelea fue buena pelea de verdad Eva ¿estás bien? no ¿quieres otra otra revancha? gente te gonorrea ¿quieres otra revancha? qué gonorrea gente estuvo reñido estuvo reñido estuvo reñido estuvo reñido la verdad ya 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 normal revancha una revancha mismo mismo mapa ¿no? ajá gente no hay subs no hay subs discúlpate están que me ponen qué buena pero pierde mi familia oye ¿te sale negro? ¿cómo? ¿dónde? se sale la pantalla negra y no estoy buqueado creo yo estoy en el lobby yo estoy en el lobby ¿dónde estás tú? ah en el lobby loco voy yo también yo también estoy en el lobby acá en el box gente muy buena pelea muchacho sí buena 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 ¿quieres ir normales? o sea ¿ya partidas? o... ah va normal si quieres una partida o revancha lo que tú quieras si tú quieres una revancha si tú dices ahora sí te voy a ganar go revancha go revancha pero si quieres normal yo normal normales revancha lo que gustes normales ¿quieres normales o rankets? nunca juego a rankets ¿tú juegas rankets? listo vamos a normales let's go sí estaba rankeando ahorita y que tengo un porciento de bajar de élite ah ya o sea que si vamos a rankets y perdemos ¿me bloqueas? probablemente ¿y en qué en qué rango estás? o sea ¿qué rango eres en Fortnite? élite ¿y ese es? ¿halte cuenta que está? no es el tercer último está élite ass y un real que es el final ah va 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 a la madre sí gente yo no sé qué soy creo que nunca he jugado a compes pero eres juegas bien cabrón no escúchame yo juego cuando haya apuesta cuando haya apuesta nomás te que le doy todo uy empezamos bien yey actitud positiva gente yo soy cartón creo yo no sé qué soy la verdad cartón mojado uno cartón mojado dos creo no no uno no yo subí pero yo subí yo subí tan bajo no soy pero este yo juego sin construcción porque como te digo también me decían de que con construcción no se llena ya la gente ya no juega mucho con construcción y como yo jugaba en la época de doble pan así doble pan la época de en apuesta te pones porque luego juegas en normal y te mata puro bat como putas cuánto día te quedaste 20 20 20 25 sabes qué sabes qué Anthony qué cosa te voy a ser sincera Anthony eres un honor real me va a decir no dime 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 qué cosa en frente me balea te voy a ser sincero me dijiste no 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 sé no me funcionan los dedos mierda ay mira mira esa puta mierda o sea qué pasó ahí qué pasó ahí no le doy el click cabrón 3 te vi moviéndote pero no no disparaste dices un real cabrón tú me hiciste brujería en el fucking fortnite no gente nunca juego compres yo no en mi chat es consciente nunca juego compres no 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 escúchame es que creo que este no salió tu bala eso es lo que pasó no salió tu bala a veces pasa a veces pasa eva cuidado cuidado eva oye what the fuck es que estamos abajo la encerré la encerré gente trampa 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 corre corre ¿dónde estás? hoy te vas a ir para área creo what ¿dónde estabas? no la encontraban ¿dónde estabas? estaba atrás encerrada no la encontraba gente no la encontraba no la encontraba de verdad bien venga venga ay no super 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 si quieres luego vamos a una normal para que veas mi realidad ahí en la normal yo me pongo recontra nervioso ok de hecho de hecho en los este en los eventos del death yo soy malísimo de fornite es que no sé cómo se llena de nervios y trinta trampa baila baila si no si la verdad me pasa muchísimo yo a veces hago partidas decentes no mi bala salió después y luego la mierda salió después salió tarde mi bala de la escopeta pero creo que si te daba o sea creo que si salía rápido si te ganaba creo o creo lastima cabrón trintran trum casi dijiste ya este ya ya luego vamos a una normal ya para que nos embaracen ahí la gente porque yo hay más no pues provecho yo paso ahí me ganan ahí me ganan provecho dice ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah ya te vi uff llaman ahora no me sale la edición what what bien bien ya mira el que llega 10 el que llega 10 primero y ya no ni mierda quieres todo ni mierda el que llega 10 primero o quieres las 20 no pues el cabrón ya lleva 4 no anthony te lo juro que es mi mouse o sea le di 3 veces y salió una bala si vi si vi si vi que me apuntaba pero no disparabas escúchame cambia de mouse cambia de mouse no tengo más no tienes un mouse de repuesto no eso la gente mío tiene eso yo tengo un mouse o sea bueno y tengo un mouse pero de de los blanquitos de de los de las computadoras antiguas ajá de las que tienen solamente los dos botones clásicos vete a la mierda gente me va a bloquear gente me va a bloquear 6 a 2 6 2 I'm trolling bro you are trolling tengo que ganar todas las siguientes you are trolling a ver pero si llego a 12 ajá ok aquí se salió tu bala salió bien tu bala salió la perra bala si salió bien tu bala buena buena si llegas a 12 que espérate si yo llego a 12 y tu te quedas en 6 ya no puedes ganar o si no entiendo eh no porque son 20 rondas no ah no mentira si si llegas a 12 ya baila oh my god claro porque ya no puedes como son 20 rondas Eva ahí bajo ¿dónde estás? ajá oh my god ay mamá ¿dónde estás? ¿dónde estaban? de la nada se teletraporta bien bien gente está bien gente no me pongan patricios no me pongan patricios la jugó bien no pude hacer nada no la encontré a veces tengo lentes pero ni así tú usas lentes ¿no? para jugar en la pc oh sí ¿tú también? sí yo también bueno yo yo uso lentes para todo muy topo estás sí estoy muy ciego de hecho antes no usaba yo hasta los espérate 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 que buena no uy no sale no sale no sale no sale no sale no yo yo mira yo hasta los 19 años creo miraba pero con ojo de halcón te lo juro que miraba recontralejos ¿cuántos años tienes? yo tengo ahorita 20 no te creo no mentira tengo 20 adivina 26 gente me ha dicho anciano gente ¿cuántos años tengo? ¿cuántos años tengo? que me diga mi chat a ver a ver ni ellas saben no saben es privada ah pues no sabía una disculpía gente no escucha me están extrayendo gente esta es la técnica que está haciendo mira mira 20 años estancados no gente no digan eso por favor 96 años mano pues no digan eso no mira ya mira yo tengo 27 ya pero 27 pero a los 19 yo nunca me voy a olvidar fue un día que salí a almorzar con mi papá y de la nada me bajo del carro y empiezo a ver borroso pero mal mal yo tenía una muy buena vista y empiezo a ver borroso pero si terrible y yo pensé que me iba a morir no mames ajá porque tenía buena vista y resulta que de un día para otro simplemente fui a la colista evidentemente me dijo no te estás quedando ciego tienes que usar lentes porque si sigues así te vas a morir así me dijo oh my god ajá what no no era para cambiar no era para cambiar y este y a partir del 19 empecé a usar lentes fue de un día para otro oh my god pero mira que me pasó igual prácticamente pero que cuando o sea a qué edad más o menos se te nublió todo a mis 21 hace poquito o sea yo yo sí yo tenía pues más o menos tenía una vista normal promedio no ni muy buena ay huevuta ni muy buena ni muy mala pero de un momento para otro empecé a marearme viendo nada nada literalmente en la pantalla no podía ver bien sí yo me asusté yo me asusté cuando me pasó eso es como la edad ya me llegó y o sea me siento como no sé joven agachado uy qué pasó no estaba todo de vida este no sí o sea más o menos creo que a partir de los 19 ya empieza la ceguera y es porque mucha computadora cuántas horas tú le metes al día de computadora o tu celular bueno al celular todo el día el computador no mucho solo en stream mmm poquito poquito más de lo normal fuera ya yo creo que a mí lo que me cagó mi vista es que jugaba mucho yo metridas dos jugados yo no pensé que tenía subfusil bueno bien 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 geométric dash ya yo jugaba mucho geométric dash a esa edad bastante pero así pero mal entonces yo era como que me amanecía jugando a las 6 de la mañana me fijaba a la hora uy son las 6 y este y estaba jugando a un nivel pero de los epilépticos fue de esos que hubo muchas luces ajá y yo estaba normal ya pero yo creo que eso es lo que me malogró la vida si no no hubiera sobeletes creo que eso es lo que opresionó todo hasta las 6 pues que abuso no jodas no te recomiendo no te recomiendo no loco pero es demasiado me marí me marí creo me fui un ratito y ahora metiendo gol mientras padriando en fornite el verdadero envidio gracias gente gente gracias por los aplausos gracias cuando gano me ponen aplausos y cuando pierdo me ponen patricios para abajo en mi chat porque son así yo no puedo tener errores aquí me están diciendo que en su tiempo eras de los enfermos que putas diablo no hay chance o sea te las tengo que ganar todas para empatar mira ahora si son 10 voy 10 y 7 y ahora si me tienes que ganar todas creo soy troll partes me dicen si gente ya no volví ya desde ahí ya no volví a jugar y yo me tridás como antes porque yo si era bien bien trabajado no pero es que hay mucho hijo de puta vicio y a que juego te has viciado tu fornite fornite es tu tu mi vida mi droga eso iba a decir es tu droga literalmente es el juego que más horas lo has metido ajá a la verga cuántas horas cuánto plata te has gastado pues mira que eso no tanto ¿eh? ¿ah no? no plata no sino tiempo se muere se muere se muere pum no ya perdí tenía que salir en algún momento su droga entonces no se sabe drogar bien xd demasiado troll pero está chévere está chévere lo importante es divertirse con los amigos yo me estoy divirtiendo yo me estoy divirtiendo gente o sea si pierdo sí está bien ya entonces este ya entonces fornite ese es tu es tu juego favorito el fornite sí me gusta mucho el fornite la verdad uy estamos acá mira pues como sale a ver son a la miércoles se cura yo también pensé que me iba a ruchear pensé que me ibas a ruchear no yo así también como te digo juego desde la doble pam fornite o sea cuando empezó recién y luego como que lo dejé un tiempo ala uy pírate no seas malo no 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 ya estaba muerto ya no tenía corazón ya bueno 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 bien jugado bien jugado bien jugado GG escúchame queda una una ronda bien 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 yo este te iba a decir te iba a decir algo me trajeron acá en mi chat ah ya yo como te digo empecé desde que salió el fornite jugué ay donde estabas jugué ahí y al comienzo le metí mucha plata ahora me arrepiento marica no puede ser de verdad es que yo me vicié también así como tú y le metí mucha plata con los primeros pasos de batalla o cuando agregaban cosas y ahora quiero vender mi cuenta porque hay muchas skins golds y será que si la compran no sé gente si compran no porque tengo no quiero recuperar la plata que invertí en fornite no creo que te la o sea que la recuperes o sea un poco en estados unidos uy estamos acá todo yo me acuerdo cuando hacías que en estados unidos yo vi en tiktok o sea fuentes tiktok de que hay una opción para devolver o sea vender tus cosas ajá pero no sé si es cierto pero solamente es para estados unidos ah si hayas comprado las que nace cuatro años si hace tiempo hace tiempo pero no tengas opción porque soy de latán me discriminan oye pero más o menos bueno no sé es es hardcore la plata que se le ha metido a veces en videojuegos pero pues ya que si no hay que hay que dar la de herencia si yo cuando tenga en un futuro si es que tengo hijos le voy a dar mi cuenta gente si 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 yo voy a hacer eso porque me he gastado mucha plata acá muchos años tiempo de vida todo a ver tu skin tu skin más antiguo ¿cuál es? mi puta idea ¿no sabes? no pues no ¿qué te parece? no yo tengo esta cuenta la tengo desde hace como nada más cuatro años porque es que yo no tenía pc yo jugaba en el portátil de mi hermano a la madre desde el portátil ¿cómo te iban a el portátil? yo intenté una vez así y es bien difícil ¿ah? es horrible pero pues no había más claro ya yo mira yo por ejemplo este cuando empecé así a streamear o a grabar videos también tenía una computadora así bien bien mala y nunca me voy a olvidar que como no tenía trípode agarraba papeles higiénicos y ponía uno encima del otro y luego ponía mi cámara ahí no te creo los inicios todos esos inicios tenemos cositas así gente sí claro mi trípode así como tú dices yo agarraba era una silicona y le hacía el molde del celular y ahí lo ponía ni fregando sí esa era mi cámara en los streams moldeaba con silicona no plastilina ah ya plastilina me equivoqué con razón estoy ciega yo recuerdo que con el celular que yo streameaba o sea el pc y la cámara me hice celular pero yo me ponía el flash en todos los ojos durante horas con razón eso te caga eso te caga a la vista te caga a la vista no con razón con razón pues son lifehacks gente son lifehacks cuando estás empezando pues tienes que improvisar y ahora sí muchas cosas improvisadas la verdad sí sí cuánto llevas en internet tú uy cuánto tiempo llevo gente 11 no yo yo soy old yo soy old escúchame yo soy eres old pero así de old yo mira mira yo te voy a explicar cómo empecé ajá yo descubrí minecraft o sea empecé por minecraft porque un día mis amigos en el colegio miraron a willy rex sí en la época en la que willy rex jugaba no me acuerdo qué cosa jugaba y de la nada empezó a jugar minecraft entonces yo decía qué es eso qué son esos esos cubos ajá y luego como que un momento u otro me empezaron a salir 11 años no 11 años 11 años fueron me empezaron a salir 11 años en internet voy yo me empezaron a salir videos de minecraft pero de gringos y los gringos ajá y los gringos como que agarraban los mods de minecraft ¿sabes? o sea agarraban mods de minecraft y los probaban en sus videos de gringos y yo miraba a willy rex y decía pero willy rex ¿por qué no juega con esos mods? no entiendo willy rex y están bien chéveres los que tienen los gringos entonces yo dije ¿sabes qué? lo voy a hacer yo oh god ajá y me creé mi canal miré a willy rex como hace willy rex así saluda pam 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 empecé a investigar y descubrí que este empecé a subir mi primer video ¿qué bot? si no no sé si perdón no no está aquí está aquí viene su team viene su team muerto ah hay otro hay otro hay otro hay otro viene vienen más son varios son varios son varios están conmigo acá adentro god creo que hay otro este no se ha muerto ah ya entonces este ya pues agarré y me puse a subir mi primer video mi primer video no me olvidé ¿sabes cómo fue? era minecraft lagueado duraba 5 minutos y puse una canción de gansarroces ni siquiera ni siquiera sabía que era que había copyright no ni siquiera sabía que había copyright yo no sabía que willy rex cobraba plata por ejemplo por hacer videos no yo no tenía ni idea y ya pues me creé mi canal y así poco a poco toma toma voy a echar 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 toma 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 ahí hay un gordito ah el gordito gordito ya entonces agarré y pues como que me inspiré en los ingleses y en willy rex y así empecé hay logo pero llevas 11 años que gonorrea si pero escúchame 3 fueron mi prime y 9 estancado todo todos tienen su prime todos tienen su prime claro si pero es que eso no chistoso como lo dices es que a mi me hace muy li porque soy estancado a mi me dicen a mi me dicen no 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 es parte del proceso eso no va a montañar usar la vida ya ven gente ella si entiende ustedes dicen estancado de frente ella comprende y este y ya pues y así fue como empezó me llevo esto no esta gaseosa lo que tu quieras esto es has visto esto que es esto como funciona eh lo tiras y lo matas ah y regreso como boom ah que god y me cubre ya go go vamos vamos yo creo que te he metido si te cubres con eso no te dan balas ah no ah perfecto no ah es con construcción no me di cuenta ya este y tu como iniciaste uy quiero streamear tin tan toon brand de una en una mentira no te inspiras en alguien te inspiras en alguien primero si pues yo conocí los streamers desde juana y de ajá claro hace muchos años entonces yo dije wow so funny bro entonces dije salgo del colegio me pongo a trabajar y me compro el pc y trabajé 6 meses y al final una una empresa me lo regaló o sea como de cuantos likes por tanto entonces como que se llegó a la meta y me regalaron el pc después después sí pude comprar el pc antes porque fueron 6 meses o sea lo estipulado era un año pude trabajar desde antes en stream porque trabajaba en un super y ya dije a la mierda el super ahora que piola y empecé a stremear y trintran mago literalmente está bien está bien está bien está bien y este y pues aquí estamos y llevo cuánto tiempo 5 años no cuánto no uy desde el 2020 sí casi 5 años en junio cumpliría 5 años ay marica como pasa el tiempo a la madre y este ah pero tú nunca has subido a youtube o sea es de frente de frente de streams twitch así pues eh tengo un canal muerto porque lo abandoné hace un año ah sí me pasa me pasa me pasa te entiendo te entiendo ven gente yo tengo 6 canales los 6 muertos puta es que ahora soy streamer no más ya bueno prácticamente solo streamer ay con arrea como 6 como dejo por el 6 canales para empezar no sé en qué momento decidí crearme 6 canales o sea con uno estaba bien no sé por qué ya no pero chimba no sí hay mucho trabajo pero cuando cuando cambié de youtuber a streamer te lo juro que me costó adaptarme pero luego me gustó más streamer ¿por qué? no sé es como que más más chill el otro es a ver un poco vaga mi respuesta pero el otro es más chamba me mataron me mataron me mataron me mataron tranquila 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 ¿cuánta gente hay acá? what the fuck 6 canales solo te conozco 3 cuáles son los trozos sube tú puedes tú puedes ¿dónde están? te las haces te las haces son dos necas chinas ah ya la vi ya la vi no, no lo veo what the fuck donde soy un ciego ¿abajo? sí mentira sí, ahí está go, go, go te las haces ahí hijueputa mala, mala, mala mala, mala ah ah se me laggeó uy jeeeeen no, no, no trajeta no, no, no trajeta ya no hay nadie, ¿no? no uy, se me laggeó loco ¿tú juegas con teclado o con mando? ¿con teclado ¿tú? con mando no, yo con mando soy un malazo yo no puedo no sé cómo de verdad mi respeto de la gente juega con mando digo Claro, con Mando Igual yo también jugué con teclado Mando, fuck you Mando Sí, es horrible No, no, no sé cómo hacen, ¿ah? No, yo este... No, aquí yo siempre jugué O sea, desde chiquito siempre jugué con computadora Pues entonces me recontra acostumbré a teclado ¿Y por qué? Porque no había plata para un Playstation Ay, cabrón, pero tenías PC Claro, tenía PC Pero era una PC malita igual Pero igual, bueno, entonces ahí le dimos todo Pero ahí nació Anthony Craft Es verdad Bueno, es verdad, es verdad Pero ya hay juegos que sí o sí te obligan a usar Mando Entonces tienes que adaptarte Ah, sí Te revivo y luteamos ahí mismo Ay, verdad, estoy muerta Ya está, ya está Pensé que estaba viendo un gameplay Estaba viendo un gameplay Toma, 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 te dejo esto Toma, 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 toma Ahí tienes full, full Toma, toma Gracias Ah, ya sé cuando empezaste en TikTok Que también te he visto en TikTok Por ahí te he visto en TikTok Tengo TikTok hace como tres años Pero le he estado metiendo hace como... Este año fue el año en el que pensé a tener más cuidado con esa cuenta Porque la tenía muertísima también O sea, muertísima no O sea, como que sí hacía los TikToks Pero lo de los streams Y que ahí fue donde... Donde tuve más visibilidad Y ya después No... No le prestaba como que mucha atención a la cuenta Claro, es como que tu cuenta la creaste Y empezaste a subir clips de tus streams Al comienzo Sí, exacto Ajá Yo estoy haciendo eso ahorita Yo no tengo, o sea... No hago trends, digamos Todavía De repente más adelante hago Pero estoy subiendo clips Ajá Y ya por ahí a uno pegará Pues no, porque eso sí te ayuda O sea, en realidad sí te ayuda A que a alguna persona digan ¿Dónde es streamia? Hija del minito Claro, por ahí Denuncia Me ponen a mí, denuncia ¿Dónde es streamia para denunciar? No, vale Me ponen a mí Ya, este... ¿Nos vamos? Uy Vámonos, espérate Recojo esto Y ahora ya está Que le das este... Ya reviviste tu TikTok entonces Sí, ya lo reviví Pues ahí ando chambeando Intento subir uno diario Pero está complicado Pero pues eso es lo que estoy intentando últimamente Es verdad, es verdad, es verdad Ya ven, gente Es difícil Es difícil ser creador de contenido La gente me dice vago Porque no subo Un día no subo video Eres un vago Me ponen No sé si tengo subs O hater yo Eres un vago Yo les digo Chicos, estoy enfermo Hoy no voy a poder hacer stream Eres un vago Me ponen No sé por qué Así son, así son Uno no streamea por dos semanas Y ya le dicen vago a uno Chicos, hoy día Solamente voy a poder streamear una hora Tengo un dolor de cabeza terrible Por favor, comprenda Vago Todo Ya no puedo decir nada Ya por eso a veces digo Ya no digo nada Gente, hoy me voy Pam, pam, pam Y me voy Callao, ve bagazo Ahorita me están poniendo vago Y patricios Vamos a pelear acá Vamos a pelear acá Pero tú tienes días de descanso O haces todos los fucking días Yo llevo esperando un pincho un video A veces sí descanso Pero ahora Por desafío Acá hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Ahí están saliendo Ahí están saliendo Mira, mira, mira Cómo salen Mira cómo salen De la alcantarilla Las ratas asquerosas Morite, perro Ni una bala le dieron Pero aquí quedó el amigo ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? 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 Te dije Este fue a lutear, ¿no? Sí, pues tocó lutear Porque esas piruas se fueron Salieron como rata, hombre De verdad Una alcantarilla Hay uno que nos está disparando Ah, ya lo vi Acá está Vamos, vamos, vamos Eres un botardo Miren este botcito ¿Cómo se atreve? Como oso ese bot Listo, muerto Mr. Mosquito se llamaba Cuidado con Mr. Mosquito, gente Sí, ahí viene el amigo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! Bien, 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 bien No, yo mateo a Mr. Mosquito Nomás ¿Cuántos kills tienes? Mr. Mosquito ¿Aquí se llama? Mr. Mosquito Mr. Mosquito Esos son nombres, ¿ves? El otro día había Capitán Orejitos También vi el otro día Sus nombres Ya, ese Y yo, mi nombre Al menos Al menos su nombre es God Mira mi nombre, mira No sé Full números Oye, es verdad Anthony1811 ¿De dónde surgió El Anthony1811? Escúchame No tenía creatividad Mi primito lo hizo Mi primito lo hizo Yo no tuve nada que ver Es que no Yo no sabía como Qué nombre ponerme O sea, para poner nombre Yo soy No tengo creatividad La verdad Así que este Puse lo primero Que se me ocurrió Cambié Como el Como Anthony Está ocupado Cambié el 7 El late por un 7 Y ya Y ahora Y ahora no sé Y ahora no me gusta Pero así se quedó Pero mire que es bien El 7 En el late Está bien Y el 1811 DNI parece Pues sí Eso sí ya parece Ya mucho Parece un bot ahí Que es riendo números Un poco No te lo voy a negar Sí, sí Tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Pero este Y tú Tu nombre Supongo que es Eva por tu nombre Y Party por Animal Party Yo no me llamo Eva, Anthony ¿No? Nope ¿Cómo te llamas? ¿Diego? Gente, gente, gente Ah, murió Murió, murió Eva tiraba No, yo no me llamo Yo nunca he dicho Mi nombre Personalmente Ya, si le atino No, mentira No, no, no Ah, nunca Nadie sabe tu nombre Entonces Yo me he doxiado Por imbécil Pero Nunca he querido Decirlo intencionalmente Ah ¿Qué? ¿Enseñaste tu Tu DNI? ¿Qué cosa? Mostré mi Paypal No Más triste Cero pesos tenía O sea Encima Ni para flexear Si no Simplemente Te doxiaste Y ni pudiste flexear Sí Ni pude flexear plata Porque tenías cero Más sad Encima te doxiaste O sea Ya Acá Espera Acá abajo hay gente Pero no sé dónde están ¿Ves la línea? ¿Dónde están ellos? ¿Arriba o abajo? Abajo hay un Una alcantarilla Ah, creo que arriba No, no hay nadie ¿Dónde está la casita? A ver, tú maneja No, la verdad es que no escucho Tú maneja Yo no sé Yo no sé No me voy con este mapa Ah, entonces nadie sabe tu nombre Algunas personas Si lo saben Pero pues Se quedan calladitos Ah, ya Las manos a silenciar O sea Exacto O sea, si yo sé tu nombre Supongamos Y de casualidad Si me escapa Mañana ya no streameo Probablemente ya Gigi Probablemente ya no streameo Manda a matar Eva No, pero no se te puede salir Como que si me puede salir Es un chiste Pero no, nunca Nunca he dicho mi nombre Pero Eva Es por Es que yo quería hacer una serie antes Entonces Mi personaje principal Se llamaba Eva Partis Porque Eva era un nombre cortito Y Partis de partícula En algún idioma Que no me acuerdo Ah No era por fiestas Y nunca me cambié Las redes sociales Ajá Ah, gente Lore Lore profundo No se llama Eva Y Partis por Tu serie Te lo creo Yo pensé que Tu nombre era Eva Y Partis por Animal Party No, como putas Y gracias a eso Pues me dicen Eva Fiestones Eva Partos Eva Partos Eva Rumbas Eva Partos Se me amaron Eva Partos Porque preño mucho En el Fortnite Ah, con razón Con razón Con razón Con razón O sea, aprovecho para los demás Dices Provecho Eva Partos Se me amaron Ah, la madre Que una guerraza ¿Qué es esto? Ya Aquí están esos bastardos Eva Puertas También dice Ya, como el entrenamiento Eva, como el entrenamiento Uy, fue puta No Así fue Este es un mal criado Este es un mal criado Tranquila, Eva Tranquila No te muevas Escóndete Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Son hackers Son hackers Reportamos Reportamos Si me matan Reporta Va, va, va Graba, graba Me embarazaron Eva, me embarazaron Me embarazaron Reportados Mira, se llama XX Pointless XX382 A ver, ese nombre está peor que el mío Muchísimo peor Tienes consuelo XX Pointless XX Y su número Gente, no me pongan Patricio para abajo Pero te afecta mucho El Patricio para abajo Me arruinan la vida Sí, yo Me siento triste El chat es la vida de uno Gente, ustedes son mis amigos ¿Sabían? Y cuando dicen eso Cuando me ponen Patricio para abajo Lloro Yo lloro No, la verdad sí Vengo Vengo a mi chat Me están jodiendo Jodiendo mi carrera Y mi vida Va, mira Quinto lugar Quinto lugar Tenemos que ganar la siguiente Para irnos ya Ya, ya, ya O mejorar Mejorar el Top 3, top 3 Top 3 o Ganar O tú quieres solo ganar O tú quieres solo ganar No, top 3 y ganar Está bien Sí, sí, sí O sea, top 3 no está mal, ¿no? O sea, pelear en la final No está mal Pero es que estos Estos eran traigas Usaban de todo Literalmente me encerraron En un bloque De Marica De hierro todavía O sea, bastante Traigas A mí cuando yo juego Sola en En pública Me sale puro Puto bot Y aún así Me matan Pero esos Están traigas Así son, pues Ya, ya, ya Go Go, ahora sí Go, 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 go Ahora sí, gente Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¿Qué haces, bichado? ¿Qué vergüenza Ser tu amigo, kraft? No, gente No digan eso ¿Por qué dirían eso? No, está que me molesta No, está que me molesta Se ve que te quiere Con una femina Y no con un hombre Así son, así son En el fondo me quieren Sí, esos son los más reales Los que te tiran mierda Sí o no Eso es verdad Cuando se hacen bullying Son los verdaderos amigos O sea, si alguien no te hace bullying Es que pues hay medio rara esa amistad, ¿no? Sí Te queremos, pero retirados Muy falsete Acá no me quieren Pero sí me tiran mucho bullying Ya, está bien, gente Entonces, gracias, chicos Me están demostrando su cariño Te queremos, pero retirados Me están poniendo Gente, no digan eso Lo van a lamentar Cuando me vayan Te queremos, pero muy dentro De la cárcel UV Te queremos en la cárcel ¿Cómo es eso? Gente, por favor Me están haciendo quedar mal Ay, son los mejores Me están haciendo quedar mal, chicos Te queremos, pero en ataúd ¿Cómo es...? Ah, no, ya Gente Demasiada reales Se pasaron de reales Ellos son los verdaderos Los verdaderos Mis mejores amigos Ya, go, go, go Marcadero, marcadero Córrele, córrele Córrele, córrele Lo peor es que nunca te tratábamos así Hasta anoche, XC Bueno, pues ¿Qué? No, que me dicen Lo peor es que nunca te tratamos así Hasta anoche Es que anoche han empezado a tratarme así ¿Por qué? No sé, no sé Te lo creo que no sé Pero me hace gracia, me hace gracia Está bien, también Esos sí son, la verdad Muchos sí son Manos y muchos amigos Hasta que apagas stream Pipi, pipi No, tú pagas stream Soledad Gente, ustedes no saben lo Yo ahorita estoy feliz Pero yo cuando apago stream Pipi, pipi también, ¿ah? ¿Tú has hecho alguna vez algún extensible? Eh, no Esa palabra está baneada en mi canal Uy, me banearon GG Somos los apps más fieles, pues Voy, voy, voy Tranquila, yo voy a huir Voy a huir, voy a huir Estoy huyendo, estoy huyendo Llegué Hay un tipo arriba que me disparó Eva, ayúdame, defiéndeme No tengo arma todavía No tengo arma Ah, encontré Acá hay un arma, ven WTF, beans Viene alguien más, viene alguien más, ¿ah? Mobra, mobra Manos somos tus reales, mano Me mataron, pero está blanco, está blanco Ahí está Bien Muerto, muerto, muerto Me ha quedado, otro queda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está muriendo? Agarraste una Inbot Ah, WTF Ah, WTF ¿Era una... una mosca? Quita, quita, Eva, quita, quita Avísame, 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 Eva Esta la tenemos que andar sí o sí Avísame, 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 Eva Ok, ok, tranquila, tranquila Pueden entrar Por atrás Mentira Gritas, 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 gritas Si aparece alguien, gritas Creo que viene alguien acá Creo que viene, mira Más fea, amiga ¿Quién que me puso, gente? ¿Por qué me puso este aquí? Un poquito Ahí está, 70 yo no, 70 yo no Es bote, es bote, es bote Si no ganas te hacemos el dover de bullying No, gente, no me hagan bullying, por favor Cúrate, cúrate, cúrate Ten Mira, acá hay otro cofre, acá hay otro cofre Ok Pero ese te lo puedes tomar No lo voy a usar Va, 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 gracias Si eres escopeta, ten Oh, hermano, pero esa skin la usabas en todos tus videos de Fortnite Ah, ya ¿Sabes por qué me puso este skin? Cuéntale Este skin Cuéntale Es la primera Ya, te iba a enseñar, pues, la skin más antigua que tengo Esta es la primera skin que me compré Ah, no Está fea, porque las antiguas eran feas ¿Pero puedes creer que esta cosa es legendaria? ¿Cómo pagas por eso, loco? Lo siento, en su momento para mí lo era todo En su momento era la boda María, pero tiene su skin legendaria, es una cuca Pero bien fea, la verdad, esto debería ser un azul, no sé, un verde La cagada va en la taza No, si está bien curiosa, papá, que te miento Está curiosita, curiosita también, King, ¿no? No, madre No, así, hasta ya lo admito Hay mejores, hay mil, mil mejores ahora De hecho, hay épicas que valen la pena más Hay alguien más, ¿no? Por eso pagabas plata en vez de comprarte tu medicina Ay, vida, hijo de puta Aquí está, me lo babeo Uy, esta hijueputa es muy mala Mátala, la mata, la mata, la Eva Tú puedes, tú puedes, tú puedes, Eva Tú puedes, tú puedes ¡Pum! ¡Eva, ¿qué pasó? Erro, hijueputa Soy malísima, loco La maté, la maté, la maté, Eva, la maté Te vengué, te vengué, te vengué No, de Mantengo más en el piso La maté, la maté Mira, ahí tienes, este, su ¿Qué es esto? Agarra, agarra Te servirá más a ti que a mí No, acúrate, acúrate No era Fortnite suficiente Acúrate y nos echamos esto Vas Mano, me acuerdo esas Regala el rango definitivamente ¿Qué es esto? Esos son unos guantes con los que spameas bombas Eva, no trolling Me asustaste No trolling No trolling, please No trolling Ah, con esto podemos saltar también, ¿no? Así es, por un tiempo limitado Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, gente, es verdad ¿Vas a agarrar los guantes? Mira, pruébalos A ver, a ver, a ver Cuidado, te matas, ¿eh? A punta lejos ¿Puedo volar con esto? Ah, ¿puedo volar? Ah, no, no, no Ah, meto misilazos Ok, aunque le he derecho Y difaro donde lo hago Esta boda Y vuelas con el jetpack, pues Gente, ¿por qué me dicen eso? Ya, ¿a dónde vamos? Uy, el área, el área Hay que correr Uy, vamos a... Chiquitín, chiquitín A ver, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Corremos, corremos Pues eso, no, muchacho Uy, ya me está pegando el sueño fuerte ¿Qué pasó? A ti te da sueño a esa hora, ¿no? Sí ¿Tú qué horas te duermes? Yo me duermo a las... Tres, creo Holy, foggy Todos los... Las personas con las que he jugado De Perú Se duermen tarde ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acá hay una ley Sí, mierda El que madruga Lo asaltan Es al revés acá Entonces nadie quiere madrugar Todo se duermen tarde Mano, una real serie en decadencia Cuéntame más, Santi Acá es así Acá es bien Por eso es bien complicado vivir en Perú Sobrevivir en Perú es complicado En Perú no dormimos, me ponen No, en realidad tengo el horario cagadazo What the fuck Cayó un misil Cayó un misil al fondo ¿Qué dijiste? Cayó un misil ahí al fondo Ah, vamos a verlo Tú maneja, tú maneja, tú maneja Que yo no tengo licencia Uy, yo tampoco, ¿eh? ¿No? No Mira, mira Chisme, chisme, chisme Desafío ¿La guarda que te dije Que quedaban 10? Sí Se han muerto más Quedan 3 ¿Quién queda vivo? ¿Quién nos queda vivo, gente? ¿Cómo es posible? Ya se me logró la serie, entonces Uy, marica Se me crashó el Fortnite No 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 Eva vuelve Eva vuelve Eva Voy, voy, voy Marica, qué falso Se me cerró de una Queda fallo Gracias Didi por tu serie de atendos No Oscar Eva ¿Sí me escuchas? Sí, sí Ah Es que se me ha ido el nex Ah Maté uno, maté uno Me maté el otro, me maté el otro Bueno Lo dimos todo Muchos ¿Te mataron? Sí, maté a uno Pero es que nos cayeron Nos cayeron Me están rematando Qué malos Eso es maldad, gente ¿Cómo me van a rematar a un inválido? A un inválido en el suelo Lo rematan, pues What the fuck Solo queda Barca y Roberto En el server ¿Del team o completo? No, del server Creo Manuel que te mato era mi primito Déjale meto su puñete Ay, qué chiva Bueno Eva, quedamos top 18 El team representando Sí, ¿no? Ah, la verdad No, mira, mira, mira Creo que quedan Zabna Vandal Natalán Roberto y Barca Creo que es así Ok O sea, nuestro team está adelante Seguimos vivo O sea, los que rolearon Nomás están A ver si te reviven, pues Ya, me voy a cambiar mi skin ¿Entras otra? ¿Verdad? 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 Esta semana me he estado levantando a las 7 ¿7 de la mañana? Sí Gente, una persona normal Eso es una persona normal Bien, bien, bien No, yo me levanto a las 2 de la tarde Me duermo a las 7 de la mañana O sea, cuando tú te vas a despertar Yo duermo Oh, mierda Me duele el estómago de escuchar eso No, sí, sí, sí Estoy mal, estoy mal Estoy comiendo mal Ya, hoy día voy a intentar dormir temprano Entonces Ok, sí, sí, sí Te morís Sí, ya ¿Cómo aguantas eso con 28 años, cabrón? Nah, pues me voy al gula Habrá que rezar aunque 30 No, mentira No, no, sí Es verdad Me voy a cuidar, me voy a cuidar, gente Me voy a cuidar Y ahora sí Ya, pues se va Este Descansa, entonces Anda a descansar Duerme Cuida tu vista Y otro día jugamos Mano gotita Eh, cole, pues igualmente Y ojalá te revivan Cuídate Va, 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 va Perfecto Cuídate igual Suerte, suerte Chao, chao Bye, 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 bye Chao Ya, gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el desafío?